en este vídeo voy a enseñarte cómo ganarte 60 dólares sí o sí siguiendo los pasos que te voy a listar a continuación si sigues cada uno de los pasos vas a ganarte 60 dólares en bybit siendo nuevo usuario este vídeo es solamente para nuevos usuarios que no estén registrados en bybit ok si no sabes qué es bybit bybit es una exchange internacional la segunda más grande del mundo en capitalización de mercado en depósitos en todo y puedes confirmarlo yendo a coin market cap y es que bybit nos contactó y nos ofreció una promoción súper buenísima para la comunidad de esta promoción es exclusiva para la comunidad de este canal para aquellos nuevos usuarios le va a servir muchísimo porque es exclusivo para nuevos usuarios que se registren con el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo en la descripción este vídeo verás justamente un enlace así como este que está aquí la base de es para decir obtener bonificaciones de hasta 30 mil dólares en bybit adicionalmente voy a colocar que te vas a ganar 60 dólares asegurados si sigues los pasos que te voy a listar a continuación y una vez que hagas clic en ese enlace te va a llevar a esta página de bybit ok donde vas a ver mi nombre y los beneficios que tienes adicionales al registrarte con mi enlace simplemente vas a vas a colocar tu correo tu contraseña también te sirve con tu número de teléfono para la gente de venezuela y toda latinoamérica esto está 100% disponible porque va a vivir está disponible en todo el mundo luego le das clic aquí a que quieres tus bonos de bienvenida y ya vas a estar participando por estos 60 dólares si sigues los pasos del que te voy a describir en este vídeo adicional a los 30 mil dólares en recompensas por depósitos especiales aquí te dejo la captura de pantalla rápidamente para que lo examines y hagas pausa a este vídeo una vez hayas hecho el registro correctamente vas a estar entonces en esta página principal vas a darte cuenta que ya te lo guiaste o ya iniciaste sesión porque aparece tu imagen una imagen aquí genérica que ya va a aparecer con los activos las orden este menú de órdenes y la campanita activa con que ya hiciste tu primer inicio de sesión ok puedes explorar rápidamente la página la página de bybit te permite hacer trading spot también trading de derivados que sería trading como apalancamiento más adelante en otros vídeos vamos a abordar estos temas sobre trading de spot y trading de apalancamiento pero vamos a lo que nos interesa simplemente vamos a ir a la promoción aquí la promoción exclusiva sólo para la comunidad de este canal en donde vas a poder depositar 100 dólares ok con el mínimo de depósito de 100 dólares vas a obtener el regreso de 60 dólares es decir que van a regresar el 60 por ciento de lo que deposites por supuesto uno de los pasos a cumplir sería hacer el calles en esta plataforma ya que a partir de unas próximas semanas el calles dentro de bybit es obligatorio va a ser obligatorio y este es un bono de depósito solamente para nuevos usuarios lo único que tienes que hacer es depositar al menos 100 dólares seguir los pasos que te voy a decir no hay que hacer trading no hay que tener un volumen específico de trading ni de spot ni de derivados y solamente con depositar vas a poder obtener estos 60 dólares los pasos a seguir son estos ok el periodo de esta promoción es del 10 de mayo hasta el 31 de mayo de este año 2023 si me ves en el futuro seguramente ya tenemos otra promoción ya que va y siempre se está comunicando con nosotros para ofrecernos nuevas promociones los pasos se inserían el paso 1 registrarse en bybit con mi enlace de referido que te tengo justamente en la descripción de este vídeo ya te lo mostré también te lo puedo colocar en el primer comentario fijado y luego reclama un bono de 10 dólares por tu primer depósito ya te voy a demostrar dónde lo vas a reclamar por haber hecho tu primer depósito de 100 dólares vas a obtener ese bono de 10 dólares solamente por haber hecho tu primer depósito el número 3 el paso número 3 sería reclamar luego entonces el regalo de bienvenida de 10 dólares del centro de recompensas te voy a mostrar dónde es el centro de recompensas vas a ir directamente aquí en bybit a estos cuatro cuadritos que están aquí para que te salga el menú expandido y vas a irte luego al centro de recompensas y se completan tareas simples para reclamar recompensas pero aquí donde ya hayas ya estás cumpliendo la tarea de depositar los 100 dólares vas a ir al centro de recompensas a reclamar tu recompensa y ya una vez dentro del centro de recompensas vas a irte directamente aquí a mis recompensas ok esto lo tienes empecé en teléfono también te sale directamente en el menú de la izquierda va a aparecer el simbolito de la personita te va a salir aquí a la izquierda le das allí y va a seguir a rewards hub o mil recompensas en este caso yo tengo aquí unos ejemplos ok te va a llegar bonos de cupones para hacer trim de derivados tengo que ser claro 40 dólares son de bonos en trading de derivados que te van a servir muchísimo para iniciarte en este mundo de las criptomonedas y si haces un buen trabajo en el trading vas a poder obtener recompensas hasta tener ganancias que vas a poder retirar completamente los primeros 40 dólares no son retirables pero los otros 20 dólares que te voy a mostrar más adelante si son 100% retirables 40 dólares son para hacer trading dentro de la plataforma y 20 dólares van a ser para tu uso exclusivo para lo que tú quieras que va a aparecer un cupón así como éste simplemente el de airdrop va a ser así verde el de derivados va a ser así azul vas clic allí para reclamarlo yo lo vas a tener disponible en tu billetera tanto el cupón de derivados como el cupón del airdrop entonces se está capitulando en el paso número 2 vas a tener este bono de 10 dólares vas a tener el paso número 3 un bono de 10 dólares y para hacer calle sea al hacer tu calle se te van a dar otro bono de 20 dólares ok ese bono de 20 dólares también lo vas a poder obtener haciendo clic aquí justamente en la parte superior vas a ir a cuenta y seguridad vas a buscar mi verificación y verificación que hay ese y entonces sigue los pasos de la fotografía de tu documento identidad la tu selfie donde vas a tener que mover tu cara totalmente automático y eso en segundos luego que hagas el proceso vas a estar aprobado lo vas a poder hacer obtener el bono de 20 dólares por hacer tus calles eso también lo vas a obtener aquí en el centro de recompensas ok entonces ya tenemos 40 verdad 10 10 y 20 son 40 pero este el 15 de junio te va a llegar un airdrop justamente de 20 dólares en cash es decir te va a llegar un airdrop de 20 dólares esto fue este a este que tengo aquí es de una promoción pasada pero a ti te va a llegar uno de 20 que vas a poder reclamar y vas a poder obtener en tu billetera para retirarlo para usarlo dentro de la plataforma yo te sugiero que lo uses en la plataforma que hagas trading que multiplique ese dinero de la mejor manera que puedas para poder iniciarte en este mundo las criptomonedas si eres nuevo usuario ahora bien te he dicho cuál es la promoción te he dicho cuánto tienes que depositar pero no te he dicho cómo vas a depositar así que vamos a ir a cómo depositar en la parte superior vas a ir directamente activos y vas a dar clic aquí en depósito ya en esta parte de depósito vas a tener que seleccionar aquí selecciona la moneda que quieres depositar seleccionas la que tú quieres depositar puede ser bitcoin puede ser usb puede ser litecoin dash la que tú quieras pero que sea equivalente a 100 dólares la mejor opción sería usdt usdc o una moneda estable en la cual tú puedes estar seguro de que no va a cambiar el valor más adelante mientras estás haciendo la transferencia ok vamos a suponer que vamos a transferir usdt en usdc sabemos que hay varias redes que están disponibles las más baratas son trc20 y b20 ok que es de la binance smart chain en el caso de vainas vainas podemos hacer retiros de vainas directamente si tienes ya cuenta en vainas que por cierto si no lo tienes 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 el enlace más abajito en la descripción pero das solamente clic aquí en depósitos y así ya estás en vainas estás familiarizado seguramente simplemente das aquí perdón en retiro aquí seleccionan la moneda que quieren retirar en este caso estamos haciendo el ejemplo con usdt de verdad aquí colocamos en la parte superior usdt recuerden que usdt está anclada a un dólar así que cada moneda de usdt equivale a una moneda de un dólar es decir o en este caso a un dólar quise decir en la red ok en la parte de la red pues cogemos que estamos diciendo que la b20 que la vainas smart chain era más barata en este caso son 0.29 la comisión de retiro vean que si retiramos desde vainas en la red trc 20 la comisión es de un dólar así que vamos a hacerlo desde la b20 es decir la vainas smart chain ok aquí le digo que estoy seguro que quiero retirar tenemos estar muy pendiente vamos directamente a by bit vamos aquí a aceptar para ver nuestra billetera copiamos nuestra billetera aquí está ok damos clic en el botón de copiar para que se mantengan en el portapapeles y vamos directamente aquí en vainas damos clic derecho y vamos a pegar ok porque yo ya la tengo porque yo hago retiros normalmente de billetera billetera y ya estaría de todos modos vainas trata de emparejar la billetera con la red correcta ok verán que ya me la detectó si colocamos 100 dólares por ejemplo que lo que vamos a retirar recuerda que nos van a descontar la comisión así que no realmente nos van a llegar 99,71 así que debemos retirar un poco más por ejemplo 101 dólares veas que te van a llegar ahora 100,71 para que puedas cumplir con el paso ok en este momento no tengo aquí porque todo lo tengo en by bit en estos momentos pero ya sabes cómo sería retirar simplemente las luego clic en retirar completan los pasos las verificaciones que ya sabes que se puede hacer aquí en vainas y vas a tener el dinero en pocos segundos dentro de baby ya con eso vas a poder cumplir todos estos pasos de aquí en baby recuerda que tienes un plazo de 7 días para poder hacer el depósito de 100 dólares déjame en la caja de comentarios las preguntas que tengas sobre esta promoción que te las responderé con mucho gusto también tienes en la descripción de este vídeo el enlace para el grupo de telegram en donde tenemos allí una comunidad muy buena que estará gustosa de ayudarte con cualquier duda pero si quieres atención directa escríbeme aquí en los comentarios que yo te voy a responder a la brevedad posible con corazón incluido así que no pierdes esta oportunidad deposita 100 dólares y obtén 60 esto es una producción exclusiva repito para la comunidad de este canal y va a durar desde el 10 de mayo hasta el 31 de mayo deposita estos 100 dólares en el plazo de siete días luego que te registres por primera vez dentro de baby y vas a reclamar todos estos bonos 10 bonos por tu primer depósito 10 bonos por recompensas 20 dólares por el calles y 20 dólares en cash el 15 de junio así que bien recuerda entonces usar mi enlace referido porque es vital si no lo usas no vas a poder optar por todos estos bonos así que si te gustó esta promoción y la aprovechaste házmelo saber en la caja de comentarios también únete a mi grupo y me haces llegar aquí la captura de pantalla de los bonos y los cupones que te vas a ganar directamente en el rewards hub o en el centro de recompensas ok quieres que traiga más promociones así que hable con baby y los presione a mil para que traigan mejores promociones déjamelo saber en los comentarios recuerda suscribirte según no lo has hecho haciendo clic en el botón suscribirse activa las notificaciones para que te enteres de próximos vídeos como éste y muchos más que van a venir más adelante si no activas las notificaciones no te vas a enterar y dale clic a me gusta si te gustó por favor dale clic a me gusta y si no te gustó déjamelo saber en los comentarios también así que muchísimas gracias por ver un saludo a todos no te gustó por ver un saludo a todos